Les mostramos cuál es la situación del centro financiero. Hoy vamos a transitar por el sur de Quito. Acompáñennos a ver cuál es el panorama. Al hacer una radiografía al sur de Quito, es evidente que los problemas de desorden son similares. Este es, por ejemplo, el barrio Nueva Aurora. Ropa, artículos de aseo, zapatos y hasta comida permanecen desperdigados en el piso sin ningún control sanitario. No, le veo muy mal. Debería preocuparse del municipio. Se hace todo negocio. En lugar de calles limpias y ordenadas, el comercio informal es lo que predomina en el espacio público. Y lo que estamos observando parecería ser un centro de abasto, pero no, se trata de la calle Manuel Coronado, ubicado en el sector de Chillo Gallo. Las veredas han sido tomadas por el comercio formal. El peatón no tiene otra opción más que caminar en plena calle. Siempre atentos a los vehículos que transitan. En toda la vereda, en todo lado, interrumpen el tráfico, es un peligro. Necesitan trabajar, pero reubicados en algún otro lugar. Los moradores concuerdan en que este panorama genere inseguridad. ¿Cómo es para usted caminar por ahí? Peligrosísimo. Mire cómo ando, vacía. Y ahora nos encontramos en el sector de la Tocasio, en el sur de Quinto. Como ustedes pueden ver, las veredas están llenas de mangueras. Y es que aunque los moradores lo han denunciado en varias ocasiones, aquí persisten las lavadoras no regularizadas. Ellos tienen que abrirse por la calle, porque la vereda está ocupada. Las mangueras y baldes impiden la libre circulación, pues ocupan el espacio destinado para el peatón. Al notar la presencia de la prensa, el ambiente se torna tenso. Nosotros les preguntamos si efectivamente cuentan con permisos. La prensa se dedica a denunciar a la gente que está trabajando, a nosotros que estamos trabajando, sea ilegal o legal, con permiso o no, pero estamos trabajando. Pero el desorden no termina ahí. Y en la avenida Pedro Vicente Maldonado, el problema es que a pesar de que hay un letrero que dice no estacionar, los taxis detienen aquí su marcha para recoger a los pasajeros. El sur de Quinto está compuesto por 36 barrios. Esta es solo una pequeña muestra de los problemas que a decir de los moradores refleja el poco o nulo control que ejercen las autoridades.